Buenas tardes compañeros y compañeras, en el vídeo de hoy os mostraremos un pequeño calentamiento de movilidad articular que nos preparará para la actividad física que vayamos a realizar. Carrera, bicicleta, un partido de pádel, nos servirá para cualquier actividad. Empezamos moviendo los brazos, círculo hacia adelante. Hacia atrás. Es importante prepararnos muy bien nuestro cuerpo, nuestras articulaciones para no sufrir ninguna lesión, ningún dolor. Cruzamos brazos, arriba. Cruzamos las rodillas. Hay calentamiento del cuerpo, desde las articulaciones superiores, articulaciones inferiores, hacia el otro lado. Puntero hacia adelante y hacia detrás. Ayuda a calentar bien los gemelos. No solo hay que preparar las articulaciones, hay que preparar la musculatura. Tratamos adelante y hacia atrás. Tratamos un poco más dinámico. Vamos metiendo intensidad, poco a poco que el cuerpo vaya entrando en calor. Intentamos no lanzar las piernas fuertes al principio. Vamos poco a poco. El calentamiento tiene que ir de menos a más. Sentadillas. Sentadillas. 10, 15 repeticiones. Vamos a tener más intensidad. Vamos a tener más intensidad. Es importante siempre realizar un calentamiento, una movilidad articular. Aunque creamos que es una parte que podamos obviar en el entrenamiento, es de la parte más importante. Pasamos a la rotación de tubillo, hacia adentro. Ya damos rotación hacia afuera. Aguantamos el equilibrio. Mantenemos un punto fijo en la vista. Aguantamos. Cambiamos de pierna. Habilidad de la cadera. Ando cada vez más fuerte, más intensidad. Pasamos de la fruta. Facamos la rotulación de cadera. Realmente tenemos disolución. hacemos dinámicos sin rebote. Círculos. Amplio. No tenemos prisa. Vantamos ahí. Un poco de skipping. Vamos entrando en calor. Se va activando el cuerpo, la musculatura. Vamos con los talones. ¿Qué culo?